Es la duda Al vial te pienso en mil desilusiones Y no quiero sufrir más decepciones Esta duda es como un hierro que me quema No me has dicho que me quieres, pero llega Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes, pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Que quisiera que otra nunca lo viera Y al marcharte es mi demor que alguien te espera Y al igual que luego yo a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene fe si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos, prisionera Pero sigo en esa duda De infiorera Esa duda que me mata y se desea Esa duda que me impide que te quiera Al mirarte siento en mil desilusiones Y no quiero sufrir más decepciones Esta duda es como un hierro que me quema No me has dicho que me quieres, pero llega Y me llevas a tu mundo donde vivo Y me olvido que me tienes, pero tal vez no me quieras Porque haces el amor de una manera Y al marcharte es mi demor que alguien te espera Y al igual que luego yo a ti se entrega Porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene fe si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos, prisionera Pero sigo en esa duda, traicionera Pero sigo en esa duda, traicionera